El invitado de hoy es Claudio Pérez Sirigoyen, tiene 60 años, es médico cirujano, precandidato e intendente por el Frente Cambiemos. Además, el doctor Pérez Sirigoyen es campeón regional de ajedrez e hincha de estudiantes. Muy bien, campeón internacional de ajedrez, le damos un aplauso. Gracias. Regional, no internacional. No, no, no. Le habíamos agregado cargo. No, no, perdimos la final, perdimos la final. ¿Perdieron la final? ¿Cómo fue eso del campeonato de ajedrez? En una época se hacía por región de la provincia de Buenos Aires, después se hacía el provincial y después ibas al nacional y ibas al campeonato mundial juvenil de ajedrez. Era muy interesante porque participaba mucha gente, esto hace más de 20 años atrás, casi 30 años. Y bueno, participamos, llegamos hasta la final del regional y ahí un error que te cuesta... Táctico, un error táctico, mal plantó el partido. Lo teníamos acomodado ya y un error... Está bien, se jugó con muchos peones atrás, había que ir más adelante. Ahora los errores te cuestan más en esto. Claro, es cierto. Muy bien. La política de alguna forma es parecida a un juego de ajedrez. Sí, en general sí. No es un juego, claramente, pero tiene que ver con toda una estrategia. Sí, tiene táctica, estrategia, tiene remate final. ¿Qué comparación podría hacer usted? No, eso justamente, el ajedrez es adelantarse a las jugadas, tener una idea táctica y estratégica muy bien elaborada y tener la posibilidad de rematar finales en forma contundente para poder ganar. La política es exactamente eso. Y también fundador de la Junta Radical. Sí, eso es verdad, eso fue, la década esa fue muy interesante. Bueno, nosotros fuimos los que trabajamos muchísimo por el tema de la democracia y colocar un presidente democrático en la Argentina. Fue en época de mucha disputa. Ustedes saben que se vio la década del 70 en forma muy compleja acá en la Ciudad de La Plata. Yo he formado parte de una de las juventudes políticas de ese momento, que era muy complejo debatir porque estaban muy radicalizadas las posturas, pero fuimos muy respetados en esa época y terminó siendo un gran movimiento cultural también que impulsó a mucha gente joven a lo que fue el fenómeno de Alfonsín con precedentes. Las propuestas que nos ha hecho el gobierno de la década del 90 y aún esta de la década del 2000 no son todas progresistas, sino fíjense los subsidios al transporte que es a la oferta, a los empresarios. Y yo le estoy diciendo, si querés hacer el transporte progresista, busquemos la gratuidad en la Ciudad de La Plata. Tienen todas las empresas de transporte un subsidio del 80% del gobierno nacional. Por lo tanto, yo que he confrontado ideológicamente, entiendo muy bien lo que es la gestión desde lo que es progresista o no. Si vos subsidías la oferta y no la demanda, que es al propio ciudadano, lo estás subsidiando al negocio de la empresa de transporte. Y así sucesivamente con miles de hechos que te podría denominar. Por lo tanto, estoy confrontando además con el representante que es menos progresista de la ciudad, que es Pablo Bruera, porque los planes sociales que utiliza en todos los barrios son un esquema de esclavitud hacia las clases sociales menos pudientes. ¿Por qué te lo digo? Porque yo me he dedicado a las políticas sociales muchos años y no tiene integralidad el concepto. No hay integración urbana en los barrios periféricos. Cada vez reproducen más lo mismo. Por lo tanto, eso es gestión no progresista. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar un poco mejor el tema de las manifestaciones en la calle para que no se corte el tránsito? Muy bien. ¿Manifestaciones en la calle? ¿Cómo manejar eso? Miren, esto desde hace muchos años es un problema de discusión terrible. Los derechos de cada uno, del conjunto y de las particularidades. El derecho a reclamar es un derecho inviolable. Todo el mundo lo tiene que tener porque es el derecho a peticionar que uno tiene que tener en un gobierno democrático moderno. Lo cierto es que en todos los lugares del mundo el derecho a peticionar respeta también el derecho del conjunto, que es el de la circulación, el de la necesidad de permitir que el otro que está trabajando tenga el derecho a ejercerlo también. Hay que buscar un nuevo acuerdo cultural con las necesidades de estos dos principios. Por supuesto que siempre hay desvíos de unos y de otros. Del lado del que quiere transitar, que quiere que los corran y los repriman. Y del lado de los que quieren manifestar, haciéndose notar más, porque un corte hace notar más el reclamo, de la misma manera. Yo creo que esto es un trabajo de la política moderna, de los consensos y del trabajo de los acuerdos de los dos derechos. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Estoy muy bien. Es muy divertido el programa. Me encantó. Le damos un aplauso grande a Claudio Pérez Sirigoyen. Esperemos que lo vaya muy bien. Gracias, muy amable. Nos agradecemos a todos los candidatos. Muchas gracias por haber venido. Vos quedate ahí porque nos queda mucho más en De Una.